Vamos a hablar ahora con Julia Uriarte, estaba mirando su Instagram que es Julia Uriarte Fitness, guión bajo, fitness con doble S, y la tengo en línea. Hola Julia, ¿cómo andás? Soy Macu Mazuka, buenas tardes. Hola Macu, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente para mí, pero qué impresionante, qué estado físico, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, pará, te voy a hacer una pequeña introducción, después yo quiero que me cuentes de vos, pero estoy yendo a un gimnasio en donde hay mucho patovica, mucho atleta, muchas chicas también como vos que entrenan, y los veo que tienen una dedicación, es notable, ¿no? Así que contame de vos y enseñanos un poco cómo es tu pasión por esto, cómo empezaste, etc. Ya, Macu, te cuento, yo empecé de grande, hoy tengo 50 años, aunque no parezca, mi cuerpo no está enterada de la edad que tengo, pero bueno, los tengo. Pará, pero ¿a qué edad empezaste? A los 43 años. Ah, hace poco, o sea, relativamente poco, entre comillas. Bueno, atención a aquellos que nos están escuchando, mirenla, Julia Uriarte Fitness, doble S, guión bajo, mientras habla para que puedan entender de qué estamos hablando. Sí, bueno, te contaba que en poco tiempo hice una carrera larguísima, que tal vez a muchas chicas me lleva muchísimo tiempo. Yo hoy soy campeona olímpica a mis 50 años. Para campeona olímpica, ¿cuándo fue eso? Contanos un poco, porque acabás de dar un dato muy importante. Sí, eso fue el 29 de septiembre, hace muy poquito. Fue el Olimpio Sudamérica 2023, que se hizo en Rosario, en el City Center, en el cual vinieron gente de todos lados, muchos brasileños, norteamericanos. Sí, 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 ahí hay compañeros del gimnasio que fueron. Sí. Bueno, competí con chicas argentinas, brasileras, norteamericanas, y bueno, en mi categoría... ¿Eso que es por edad, por peso, cómo es la categoría, cómo se organiza esa categoría? ¿En cuál participaste vos? Yo participé en mi categoría, que es máster más de 45, y participé en el Open, en el cual pueden entrar de todas las edades. Ah, o sea que fuiste a competir en dos categorías vos. Exacto, exacto, así es. Mirá vos, qué interesante. ¿De qué se trata? ¿Y cómo llegás ahí? Porque yo lo que veo es que llegan, por ahí, los últimos días, con dieta, porque tienen que dar un peso, o porque se quieren ver, no sé, la piel. ¿Me explicaron todo eso? Explícanos eso. Es un trabajo largo, en el cual, o sea, es alimentación, suplementación, descanso, y bueno, y una rutina, ¿no? En el cual yo, por ejemplo, me levanto a las 5 de la mañana a hacer un cardio de 45 minutos, después tengo 6 comidas al día. Para, para, ¿cómo es ese cardio? ¿Corres, entrenás, caminás? Yo, a mí, personalmente, me gusta la bicicleta fija. Hay otros que salen a caminar, otros que salen a correr, otros que salen a dar vueltas en bicicleta. O sea que vos todos los días hacés 45 minutos en bicicleta al despertarte. Exacto, 45 minutos de bici, después desayuno. Mi desayuno, que son 6 huevos con avena, un kiwi, y bueno, después de eso ya voy a entrenar. Claro. Durante el día tengo varias comidas. Bueno, eso se hace durante un tiempo en el cual tenemos una etapa que se llama volumen. Cuando estamos llegando a un torneo, lo que hacemos es, 3 meses antes, un déficit calórico. Ese déficit calórico hay que hacerlo en poco, o sea, de a poco. Y bueno, en el cual llegamos así todos marcados, sin líquidos en el cuerpo, sin nada de grasa. Yo normalmente llego con un 7% de grasa corporal. Qué tremendo. A ver, espera, ¿y cómo serían esos 3 meses? ¿Qué comes? ¿Cómo te cuidás? ¿Cómo cambia lo anterior a esto? Por ejemplo, esos 3 meses vamos sacando de a poco, primero lo dulce, ya no como casi más nada de frutas, aunque no tenemos muchas variedades de frutas, solo comemos kiwi y frutos rojos. ¿Banana no comen más ahí en esa época? No, yo no como banana. O sea, en mi categoría no comemos banana. Hay otras categorías que son más grandes. Mi categoría es una categoría en la cual somos las más flaquitas. No tenemos muchos músculos. Por ejemplo, hay otras atletas que se llaman wellness, que son más musculadas, en el cual ellas sí comen banana. Tienen una alimentación un poco más abundante que la nuestra. Bueno, nos sacan todas las azúcares y algo de carbohidratos. Hasta que cada vez nos van sacando más, más cantidad de proteína y carbohidratos. Andá diciéndome qué comes durante un día ahí, en esa época. Un día completo como, por ejemplo, a la mañana cuatro claras y un café. Media mañana como 100 gramos de pollo y una ensalada. Al mediodía como 120 gramos de carne y ensalada. A la tarde como otra vez pollo con ensalada y unas almendras. Y a la noche como 150 gramos de pescado de mar con ensaladas y, perdón, paltas o algunas almendras. Cinco almendras, no más de eso. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué tomás? ¿Alcohol? ¿Nunca? O sea, ni preparándote tomás una copa de vino, nada. No, no, no tomo nada de alcohol. No me gusta el alcohol. O sea, en tu vida no tomás alcohol. No, eso es lo que quise decir. Obviamente que, antes de los torneos, obviamente que no. Y esa forma de alimentarte te deja con un 5% de grasa, dijiste, en el cuerpo. Exacto, exacto. Sí, yo este último torneo llegué con un 7% de grasa corporal, porque las bikinis no tienen que llegar tan secas como en otros años. Todos los años van cambiando los parámetros de las bikinis. Muchas veces, por ejemplo, otros años anteriores, las bikinis tenían que llegar un poco más seca, más magra. Ese año... ¿Para, a qué le llamas bikini? Decínos bikini, ¿qué es? Bikini es mi categoría. Es una categoría que es una forma en X, en el cual son muy flaquitas, una musculación que no es tan, tan marcada. Están musculadas, pero no tan marcadas como otras categorías. En las fotos parecería que soy inmensa, pero personalmente soy muy flaca con unos músculos muy chiquitos. Claro, te vi, perdón, recién mientras esperaba que me comunicaran, vi que tenés en una que metés el abdomen y ese es mínimo todo lo que tenés, no sea que mostrás en un video en tu Instagram. Sí, sí, exacto. Eso se llama hipopresivo. Es para reducir el abdomen, el parámetro abdominal. De a poquito vas achicando la cintura. Qué impresionante. Así que te fue muy bien ahí en Rosario. ¿De dónde sos? ¿De Rafaela? Soy de Rafaela Santa Fe, sí. Después volvemos a esto que me interesa mucho, pero te quiero preguntar en qué trabajás, qué haces y trabajás en otra cosa, porque empezaste a los 43 años. ¿Qué fue de tu vida antes? ¿Por qué empezaste a los 43 años? Bueno, te cuento. Yo vengo de una familia de barberos. Mi abuelo era guerrero, mi mamá también era peluquera y yo soy la tercera generación. Soy la mejor peluquera de la ciudad de Rafaela, te digo. De Rafaela, muy bien. Hay que ir a cortarse el pelo, no sé, pero ¿para hombres y mujeres o para mujeres? Mira, tengo 70%, 80% te diría, de hombres y el 30% de mujeres. Me gusta más la barbería que, o sea, sé hacer todo, obviamente, pero me gusta más la barbería. Mirá, mirá qué bueno. O sea que estás ahí y cuando terminás te vas a entrenar. Todo el mundo te conoce ahí en Rafaela porque, perdón, sí, en Rafaela porque vos entrenás y trabajás y todo el mundo sabe de vos. Mirá, trabajo todo el día. Tengo una vida normal, como cualquier chica, que tengo dos hijas, una familia, o sea, trabajo todo el día, entreno y hago este deporte. Está bien, pero hasta los 43 años eras deportista, sí, supongo que sí. No, 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 nunca hice nada. No. Pero no te puedo creer, ¿y cómo fue? Ahí está la historia de esta entrevista. Claro, ahí empieza la historia. ¿Por qué? Porque primero que era muy flaca, trabajaba todo el día, comía muy mal, y al ser tan flaca, no tenía músculos en las piernas, me lesioné trabajando, me agacho, me levanto, me lesiona la rodilla. Entonces, bueno, ahí voy al médico y mi médico me dijo, Julia, sos muy flaca, no tenés nada de músculos, ya tenés una edad en la cual las articulaciones no están bien, vas a tener que empezar a hacer un entrenamiento de fuerza. De pesas, de la fuerza, claro, pesas. Un entrenamiento de fuerza, exacto. Entonces, ahí en el cual me contraté un personal trainer, un preparador físico, y bueno, fue de la única manera de poder empezar el gimnasio. Y al principio fue el compromiso con el instructor y el preparador físico. Después me terminó gustando y después el compromiso fue conmigo. Fueron tres meses de preparación en el cual nunca me imaginé que iba a competir, en el cual mi cuerpo cambió rotundamente, y mi preparador me dijo, Julia, tenés condiciones para competir en bikini fitness, que es una rama del físico-culturismo, en el cual no tenía ni idea de lo que significaba eso. Me preparo, voy a una competencia solo para ver, me encantó el backstage y todos esos cuerpos, la preparación de las chicas, de los chicos, te pintan el cuerpo, en el cual queda el cuerpo más tazado. A los nueve meses me preparo por primera vez, me presento por primera vez para ver dónde estaba posicionada, y en la primera vez quedo primera. A los nueve meses, ¿no?, de la preparación. O sea, en muy poco tiempo, haciendo las cosas estrictamente, el cuerpo puede cambiar rotundamente. Y no hay de nada para esto. Porque hay chicas que dicen, yo ya tengo 40 años, o algunas dicen, tengo 50 años. Se puede, el cuerpo se puede cambiar si realmente te lo propones. Si comes sano y haces las cosas correctamente, el cuerpo cambia, no importa la edad. Mirá qué lección, mirá qué lección. ¿Y de tu vida, que sos casada, tenés tus hijas, qué edad tienen ellas? Estoy en pareja, soy separada, tengo dos hijas y estoy en este momento en pareja, sí. Me parecería increíble que tu primer pareja, o tu marido, no sé quién fue, después te haya visto con ese cambio, ¿no? Porque supongo que es increíble eso. Sí, se quiere matar. Claro, claro, ahora estás impecable. Contame esa historia de se quiere matar. A ver, te vio y te dijo, no, no, no lo puedo creer. Claro, claro, sí, porque cambié totalmente. Mi cuerpo, todo cambió totalmente. Increíble. ¿Y qué extrañás? ¿No extrañás comidas? ¿No extrañás, no sé, comes carne, por ejemplo? Contame un poco de esas cosas. ¿Cómo carne al mediodía? Sí, la verdad que mi debilidad es las cosas dulces, el helado, por ejemplo. Me encanta el helado. ¿Y entonces? Sí. Después de cada torneo me doy un permitido. Me doy un permitido en el cual voy a comer algo rico, tomo helado, como cosas dulces. Son dos días, más o menos, que me doy un permitido. Ahí hablaste de carne. Ah, perdón. Sí, seguí, seguí. Sí, cuando estoy lejos, lejos bastante, o sea, me refiero, por ejemplo, en diciembre terminan los torneos. En diciembre tenemos 8, 9 y 10, el argentino. Después del argentino. ¿Dónde va a ser el argentino? El argentino es en Buenos Aires. Es en Buenos Aires, se va a hacer en Buenos Aires. Y bueno, después de ese torneo, ya ahí me relajo un poco y voy a comer cosas ricas. Obviamente engordo unos kilos, 5 kilos, no más de eso. Porque bueno, uno necesita relajarse también un poco y tener una vida... Claro, porque ya está marzo, más o menos no tenés competencia, marzo, abril, ¿no? Supongo. Exacto, en abril empezamos. Mirá vos. Claro, ahí vas a la heladería, decís, un kilo de este lado. Exacto. Sí, tal cual. ¿Y te gusta cocinar? ¿Cocinas vos? Algunas cosas sí, tengo una señora que me ayuda, porque trabajo todo el día, trabajo mucho, y me demanda demasiado tiempo, por eso no llego a cocinar, pero tengo sí todas mis comidas ya armadas por 15 o 20 días. Tengo todo pescado en la heladera, por ejemplo, los 100 gramos de pollo, no, por ejemplo, los 100 gramos de pollo en la heladera está exportando así todo en bolsitas Ziploc, por ejemplo, el arroz, cuando me toca arroz, la batata, cuando me toca batata, las verduras, todo ya cocido en bolsitas pesado, o sea que directamente ya voy sacando caliento y como. ¿Pero quién te hace eso? ¿Quién te organiza eso, vos? Tengo una señora que me ayuda. Ah, no, claro, claro, porque es una organización, claro, vos directamente agarrás eso, calentás y comés. Exacto, así es. Bueno, muy bien, y me encantó lo de se quiere matar, me volví loco, se quiere matar. Claro, él habrá dicho, pero mirá, viste que siempre decimos, los hombres decimos cuando las mujeres se separan, se ponen lindas, claro, y entonces vos, chao, lo mataste con eso. No, no, igual siempre fui linda, pero no tan musulada. No, bueno, pará, pará, pero no tan exuberante, o sea, ahora... Exacto, exacto. ¿Qué te ves, qué ves cuando te ves en el espejo? Porque ustedes en realidad compiten, pero compiten contra sí mismos también, ¿no? Claro, me encanta, me encanta cuando te pones un pantalón o una remerita y se te ve un poco el abdomen y que te quede el abdomen marcado, o te pones una remerita y se te vean los brazos, que se nota que sos una chica que está entrenada, eso me gusta mucho cómo queda. Claro, claro, sí, totalmente, totalmente. ¿Y a quién admirás? ¿Admirás a gente? O sea, tenés a alguien que decís, uy, me quiero parecer, o en la Argentina hay alguien, o en un grupo de atletas que son muy buenos, o a nivel ya internacional? Mira, cuando comencé este deporte, me gustó mucho un atleta que se llama Isa Piscini, que es brasilera, en el cual siempre salía primera. Ahora no hay otras atletas que están mejor que ella, pero fue mi referente al comenzar este deporte. Claro. ¿Y ahí en Rafaela cuánta gente practica este deporte que haces vos? Vos sabés que no hay chicas que hagan este deporte, soy la única. Sí, soy la única, la única en Rafaela. Pero sí noto que muchas chicas me hablan, y bueno, noto que la gente está mucho más interesada en qué comer, en qué hacer. En cuidarse. Claro, en cuidarse, para sacar más glúteos, o sea, tengo muchas preguntas, y en lo que puedo ayudar, ayudo, qué sé yo, por ahí me preguntan y qué puedo comer post-entreno, pre-entreno, porque eso también tiene mucho que ver de acuerdo al objetivo de cada uno. Es eso, si hay chicas que tienen mucha grasa corporal, se ve si se le da un post-entreno o un pre-entreno en la alimentación, me refiero, ¿no? Bueno, entonces hablo un poco de eso, las ayudo con esas cosas, cuando me preguntan, no solo las chicas, los hombres también. Siempre tengo gente que me está preguntando. Sos como una asesora. ¿Y qué recomendás? O sea, te volviste también como una nutri, ¿no? Como una nutricionista. ¿Qué hay que comer? Para combinar eso que es tan atractivo, que es la salud, con la belleza, ¿no? Sí, mira, yo no diría nutricionista porque se me van a enojar todas las nutricionistas. No, no, bueno, pero ya por experiencia, yo lo dije yo. Claro, por experiencia, estando en este deporte, aprendés qué es lo que tenés que comer y lo que no, y en qué momento. Por decirte, hay gente que come frutas a la tarde o a la noche, y a la noche no hay que comer frutas porque tiene mucho dulce. La fruta se come a la mañana, por ejemplo. Esos datos que normalmente no lo tienen. Y las nutricionistas sí dan otro tipo de alimentación. No dan una alimentación para atletas. Nosotros los atletas del físico-culturismo tenemos una alimentación mucho más estricta, basada solo en carbohidratos y proteínas. Las nutricionistas te dan una alimentación un poco más relajada, diríamos. Por ejemplo, te dan a lo mejor algo de yogur, algo de queso, te dan otro tipo de frutas que nosotros no comemos. Por ejemplo, sé que toman jugo de naranja. Bueno, nosotros jamás tomamos un jugo de naranja. Tiene mucha azúcar. ¿Por qué? Porque tiene mucha azúcar. Aunque natural, tiene mucha azúcar. Tiene muchísima azúcar. Y lo que sí también recomiendo es que siempre estoy recomendando que tomen colágeno hidroalizado. ¿Perdón? ¿Colágeno qué? Colágeno hidroalizado. Y porque a partir de los 23 años, de los 23, 25 años, empezamos a dejar de generar colágeno. El colágeno es lo que nos da la juventud. Yo hace, va a ser, desde que empecé este deporte, 7 años que tomo colágeno. Y la verdad que a mí me ayudó muchísimo las articulaciones, en la piel, en el pelo, en las uñas, en los músculos. Y bueno, aunque no parezca, va deteniendo el envejecimiento. Mirá vos. Hace un rato hablaste que no había que comer, o que no era recomendable comer frutas por la noche. ¿Qué otros datos así tenés? Porque también te escuché decir que comías carne, pero al mediodía. ¿Por qué esas? Claro, porque la carne se consume al mediodía porque cuesta mucho más en digerir que el pollo o el pescado. Es por eso que no se come a la noche, hay que comerla sí o sí al mediodía. A la noche es recomendable el pescado, que es mucho más fácil de digerir. Claro. Y, por ejemplo, ¿pastas comes? No, pasta no. La pasta es recomendable para los que hacen fútbol, los deportistas que tienen cardio. Por ejemplo, los que hacen bicicleta, los que corren. Bueno, vos haces bicicleta todas las mañanas. Claro, pero yo hago bicicleta a la mañana justamente para bajar. A adelgazar. Claro, exactamente. Para adelgazar. Como dice un amigo mío, te desgrasás. Exacto. Así es. Un amigo mío atleta, dice, hay que estar acá en la bicicleta o en el escalador y dice, acá te desgrasás. Exacto. Bueno, yo tengo dos cardios en el día. Tengo un cardio en ayuna, que es el de la mañana, entreno y después de entrenar, tengo entrenamiento de fuerza, hago otra vez 45 minutos más de cardio. Son dos cardio. Ah, mira, ¿y volvés a la bicicleta o haces otra cosa? Vuelvo a la bicicleta, sí, sí, vuelvo a la bicicleta. No gusta la bicicleta. A una cierta edad, yo por ejemplo no recomiendo que salgan a correr si nunca corrieron. Yo empecé a hacer deporte de grande, entonces salir a correr a esta edad no está buena por las articulaciones porque mis articulaciones no están acostumbrados a ese tipo de impactos en las articulaciones. entonces hago un cardio que se acorde a mi edad y a mi cuerpo y a lo que fue mi entrenamiento durante todo este tiempo. Salir a correr es para la gente que toda su vida corrió y que no tiene problemas en la articulación. Entonces, el cardio también hay que recomendarlo de acuerdo a lo que cada uno fue haciendo durante su vida. Totalmente. Bueno, síganla a Julia Uriarte Fitness doble S guión bajo ahí que va a venir a Buenos Aires vas a competir ¿en dónde es la competencia acá en Buenos Aires? Mira, todavía no sé dónde va a ser sé que hice en Buenos Aires el 8, 9 y 10 de diciembre pero bueno voy a estar pasando toda la información. Bueno, perfecto. Julia, bueno, muy divertida la nota con vos y me encantó hablar y escucharte con tu experiencia de vida de hace 7 años ¿no? En adelante. Exacto, sí, sí, muy poco tiempo pero en tan poco tiempo hice una carrera en la cual muchas chicas quisieran estar en mi lugar. ¿Te arrepentís un poquito de no haber empezado antes? Siempre digo si yo hubiese empezado mucho más chica hoy mi futuro sería otro pero también sé que nunca es tarde porque si en 7 años soy campeona olímpica en el físico culturismo podemos competir hasta los 70 años o sea que todavía tiene un gran futuro por delante. Desde el plano sexual ¿ayuda cuidarse de esa forma? Sí, totalmente. Por ejemplo, sé que hay mujeres de 45, 50 años que ya están en la melopausia yo no me entero ni sé lo que es eso o sea porque me lo han preguntado no lo sé o sea y en la parte sexual que también en la mitruquería se habla mucho de ese tema a mí la verdad que no me pasan las cosas que le pasan a otras mujeres que no sé qué decirlo públicamente pero bueno, las mujeres tienen problemas vaginales con el tema de la sequedad y un montón de cosas que sinceramente yo creo que si haces deporte y tenés una vida sana comés sano esas cosas no pasan Claro Habitás un cuerpo más joven que la edad Es que tenés un cuerpo más joven por eso te digo mi cuerpo y mi mente no se enteraron que tengo 50 años ni se van a enterar ni se van a enterar porque yo voy a seguir haciendo cosas para seguir sintiéndome joven Exacto Julia te agradezco la charla te mando un beso y muchas gracias Bueno Macu un gusto Igualmente igualmente Chau 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 Hasta luego Pará, pará una última ¿Tu pareja se dedica también al fisicoculturismo? ¿Cómo? No, perdón si tu pareja se dedica al fisicoculturismo No, no, no mi pareja no se dedica al fisicoculturismo Él es ingeniero Él es ingeniero Ah, es ingeniero Él es ingeniero sí, sí, sí Sí, le gusta hacer deporte va al gimnasio come sano me acompaña pero no no se dedica al fisicoculturismo Perfecto Gracias Julia Adiós No, por favor Nos vemos Adiós Bueno, ahí estaba Julia Uriarte Síganla Julia Uriarte Fitness doble S es más de lo que yo pensé la charla con Julia porque tiene 50 años ¿vieron lo que dijo desde lo sexual? Como que no le pasan las cosas que le pasan a las mujeres que van a la peluquería y que hablan ahí está habitando un cuerpo más más joven tiene 50 y se debe sentir como de 35 y eso eso tiene que ver con el cuidado físico ¿no? con 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 tratarse con tratarse bien